Que la Hora Llegó Que entre tantas copias que hay en México ¿Cómo saber que esta es la original? Sí, yo creo que la historia musical La mostramos nosotros en cada momento En cada lugar que nos presentamos Con nuestros discos Ahorita dicen la colección de oro Con 51 discos en mano Y pues yo creo que la trayectoria de nuestros jefes Dicen que nos están viendo ahorita Donde quiera que estén Pues esa es la muestra más exacta De llevar, dicen, y legalmente Pues presentarnos con todo Dicen con la cara en alto Y no andarnos escondiendo Con toda la de la ley Hay muchas piratas por ahí Claro que sí Ese es un problema fuerte Ese es un problema muy serio Claro, claro ¿Y cómo ha logrado justamente el grupo Mantenerse dentro de la preferencia De todo el público? Y no solamente mexicano Sino a nivel internacional Yo creo que es la chispa pícara Que tienen las canciones Que la música es muy contagiosa Yo creo que eso es Que llegó la dinamita Dicen para toda la vida Ah, excelente, muy bien Y la sonora dinamita Que ha tocado en escenarios Pues prácticamente de todo el planeta ¿Dónde está el público más guapachoso? ¿Dónde es donde tienen las mejores fiestas? Cuéntanos un poco Bueno, en toda la república Porque esta música se presta Para que todo el mundo baile Todo el mundo baila esta música Aquí en México En todas partes donde vamos Norte, sur Todo el mundo baila Y, o sea, Veracruz, Tabasco Son zonas que nos quieren mucho Pero igual en el Monterrey Es música para toda la república Como dice la doctora Para el mundo entero Así es, para todo el mundo Ustedes ya son la nueva generación ¿Y cómo han logrado mantener sobre todo Ese gran estilo que a ustedes los caracteriza? Yo creo que a través de nuestro maestro Nuestro director, Pedro Osorio Dicen que en paz descanse Que nos acaba de abandonar Pero yo creo que su escuela Es la que nos ha forjado Y nos ha enseñado bastante Y dice Nosotros somos una generación Que también tenemos que dejar huella Entonces aquí estamos todos Y luchando Sí Para su orquesta que él dejó Y yo creo que Donde quiera que esté Nos va a estar aplaudiendo Y felicitando Por hacer su trabajo Por supuesto Claro Claro que sí Sin duda Y bueno Ahí atrás Aunque no los ven tan sonrientes Son felices también ellos Y esta sonora además Que da para alimentar muchas familias Porque vemos que ustedes viven de la música Y cuéntame un poco también ¿Cuál es el paso de una persona Que decide pues irse de gira promocional Y que a lo mejor se ausenta de casa Semanas, meses enteros ¿No? Y se pierden la No sé El nacimiento de alguno de tus hijos O el cumpleaños de tu madre ¿Cómo vivir esto? ¿Es cierto que un grupo de esta magnitud Tiene que suplir todas esas carencias Esas necesidades del ser humano? Claro, sí Sí, eso sí Y es difícil No nada más Eso también hay las navidades Años nuevos También días de reyes Que no estamos Estamos trabajando O estamos lejos Si fueran los eventos cercas Podemos llegar a casa Pero cuando son lejos Se siente feo al principio Pero después te vas acostumbrando Sí Y es parte de tu trabajo Y también la familia Aparte Todos estamos felices Porque todos tenemos Sancho ¿Ah, sí? Órale, oye ¿Puedo formar parte del grupo? Bueno, bien Los Sancho somos nosotros Porque somos los que llegamos De vez en cuando Ellos están ahí siempre en la casa Eso es lo triste, ¿no? Eso ¿Qué concepto tienen ustedes Sobre la justicia? Yo Dicen en lo particular Yo siento que existe La justicia terrenal Y la espiritual Entonces dicen Yo creo que más que nada Hay que mantener Esos dos puntos Muy importantes Que el terrenal Dicen La justicia terrenal También se hace Lo que se puede Y pues la otra Dicen que es la divina ¿No? Así es Entonces yo creo Bastante, bastante En esas dos justicias Hay una página de internet Oficial de la Sonora Dinamita Es muy importante Que la sigan Porque ahí van a poder Confirmar Dónde son las fechas Verdaderas Las reales De la Sonora Dinamita Dónde están tocando Para que ahí asistan Y no compren Boletos chafas falsos De conciertos Que nunca van a existir O que lleguen Y no está la Sonora Dinamita Sino la Sonora ¿Qué? Sí, sí, sí Manita Así que cuidado ¿Cuál es la página de internet? La página de internet Es www.sonorainamitaluchardain.com Ahí se pueden meter Y hay informes Hay teléfonos Y ahí pueden contactar Directamente a la oficina No hay intermediarios Los empresarios Están registrados Y usted puede corroborar El nombre Pidiendo el nombre Del empresario Que le esté vendiendo La fecha Y estamos a sus órdenes Porque es un delito federal Exacto Cuidado ¿No? Así que sigan A la verdadera Sonora Dinamita Así es Sin duda La mejor banda Con banchera La Sonora Dinamita Me encanta el ritmo Que le imprimen A sus canciones Más adelante La volveremos a escuchar Para bailar Allá en casita Ahora ¿Con quién nos vamos Mi querido Sergio? Pues vamos con más Del programa Pero yo sí Estoy con ganas de bailar Con la Sonora Dinamita Oye Qué bonito salía eso Entonces sí Hablan los de atrás también Sí, sí, sí Qué bien Bueno pues ahora Vamos al otro lado Del estudio Donde Mirko Mágicamente Se hace presente Para traernos Un gran invitado ¿Quieren ver de quién se trata? Claro Por supuesto Seri Vamos contigo Mirko Adelante Gracias